Y esto va para todo mi querido Ecuador Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseñor La obra querida dueña de mi amor A quien le he confiado todo mi querer Llevas en el alma yo la de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y única de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y única de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y para mi gran ciudad azul, ¡Belideo! Mi linda chulita, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios es chula e ingrata que cercano está La obra aventurosa que mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar En alguna noche declaro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo, tú es posible ser Porque con el tiempo, tú es posible ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo, tú es posible ser Y ahora, con las palpitas de arriba Cha, 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 cha ¡Baila, Pepe Lucho! Harán bailar a los compadritos también ¡Así! Sacando pañuelos, ¡sí, señor! Y esta es mi música Mi linda chulita, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios es chula e ingrata que cercano está La obra aventurosa que mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar En alguna noche declaro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo, tú es posible ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo, tú es posible ser Atención Y ahora sí vamos a hacer la bomba más grande de la noche Únase, únase, a ver, tómese de la manito Se cogen así Y ahora ábrase Ábrase más, mucho más Y dándole la vueltita, a ver, gire, gire Dándole la vueltita Vengo a decirte que te estoy queriendo Es el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serías de mi alma el más rico tesoro Serías la dueña de mi corazón Serías de mi alma el más rico tesoro Serías la dueña de mi corazón Que linda que es mi música nacional Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré yo a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y tus promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Y ahora vamos a seguir bailando Con sentimiento, sentimiento, eso ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciado de tu querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Con sentimiento, esto es conexión Con sentimiento, esto es conexión Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Con tus desvenes tan solo sé Así le pagas falso querer A mi cariño que te ofrende Así le pagas falso querer A mi cariño que te ofrende Y con cariño para la familia Ortega Que disfrute allá el ambazo Y cómo se baila Así Y cómo se goza Así ¿Con quién? Con coherencia Y con cariño para César Guevara Para que lo baile y disfrute Así Vese Juanbrito, ve Gawiti como siempre Nuestra música nacional saltando Como Canguil Saltabea Salte nomás, salte Y todo mundo más rapidito Ahora Un psicoteca de tu amor